¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiero usar tampoco la palabra típica porque ya nos estamos reinventando también mucho en ese sentido. La que empuja por la escalera y hace ahí sus cositas ahí oscuras. La verdad es que no, es un personaje que más bien hasta cierto punto es un poco víctima de las circunstancias. Debra está casada con Max, tiene una vida perfecta, tiene su propia marca de ropa, es una mujer, eso es lo que más me encanta, es una mujer emprendedora, es una mujer empoderada, es una mujer independiente. Ella genera sus propios ingresos, ella tiene una marca de ropa, es diseñadora de modas y es una diseñadora de modas brillante. Entonces, el problema de Debra es que vive a lo largo de toda su vida, su papá le está metiendo en su cabeza que México es un país terrible, México es un país muy inseguro. Y le cuenta que ellos terminaron huyendo sus papás por el tema de inseguridad de México. Entonces, cuando a Debra le toca acompañar a su esposo Max a México por azares del destino, ella no quiere ir porque le da mucho miedo, está muy asustada, tiene a sus papás que están totalmente en contra de esto. Y por eso, justamente, empiezan muchos conflictos en el matrimonio. No quiero contar más porque la verdad es que la historia de Max y de Debra es un personaje, creo que de los que más me ha gustado interpretar porque tiene una cantidad, es como una cebolla, como lo decimos con los directores. Tiene una cantidad de capas y capas y capas que le vas quitando y dentro de toda esta cebolla en el corazón del personaje es un ser humano, es un ser humano frágil, es un ser humano con el corazón roto, es un ser humano que quiere amor, que quiere familia, pero al mismo tiempo tiene objetivos en la vida como profesionista, como diseñadora de modas y quiere lograr esos objetivos. Y no los quiere, no se quiere rendir y no quiere simplemente ponerlo como a un lado y decir, bueno, para mí todo es familia solamente, ¿no? Entonces creo que es una balanza muy interesante para la mujer moderna en nuestra sociedad, para la mujer empoderada de nuestra sociedad, cómo encontrar justamente ese balance entre la vida personal y la vida profesional para una mujer y no cometer errores en el camino, como ya lo verán que hace Debra. Qué padre Irina, sobre todo porque es un personaje yo creo que te reta, ¿no? Así que hay muchos personajes interesantes, pero al final tienes razón, en las historias siempre los antagonistas tienen que tener un peso muy específico para darle el contrapeso a los protagonistas y al final la gente, lo hemos visto en grandes melodramas, pues se queda enamorando y odiando al antagonista. Y en tu caso creo que debe ser un papel que te reta al máximo como persona, ahora que Gabriel nos contaba este régimen que tienes para, pues para mostrarte diferente, ¿no? Con la gente, con toda esa audiencia. ¿Cómo ha sido ese proceso de Debra? Que has trabajado también con Gabriel. ¿Cómo ha sido ir empezando desde que fueron las primeras lecturas hasta el día de hoy que ya estás haciendo los promos? Sí, fíjate que luego lo pienso, me estoy acordando de las primeras lecturas que hemos tenido, los primeros acercamientos que hemos tenido con los directores en cuanto al personaje de Debra y empezábamos obviamente cuando empiezas a construir al personaje, pues te vas primero a la psicología y vas a la primera lectura. Y conforme vas avanzando y vas avanzando y vas avanzando, yo preparo cada escena, entonces se analiza cada escena, se construye cada parlamento, cuál es la intención, cuál es el subtexto del personaje, qué es lo que realmente quiere decir, porque muchas veces decimos...